El año comenzó con un sorpresivo sacudón bursátil. En un movimiento orquestado en un foro de discusión en Internet, pequeños inversores hicieron que se dispararan las acciones de la compañía de videojuegos GameStop. La cotización de la empresa, que estaban dificultades, subió fuertemente en la bolsa de Nueva York. Los inversores que se movilizaron para comprar acciones tenían un único objetivo, desafiar a los grandes fondos de inversión de Wall Street. También en Estados Unidos, el gobierno demócrata de Joe Biden, que asumió la presidencia en enero, anunció planes billonarios para obras de infraestructura y planes sociales enfocados en la salud, educación y cambio climático. En relación a la economía, la variante delta del coronavirus trajo desafíos. A mediados de año, el crecimiento se desaceleró en todo el mundo. La esperanza de que 2021 fuera un año de fuerte recuperación encontró obstáculos. La inflación fue un dolor de cabeza para las autoridades monetarias. Al mismo tiempo, el precio de la energía se disparó. También hubo temores de desabastecimiento, como en Reino Unido, donde hubo largas filas para cargar combustible. En el mundo digital, el año fue de altas y bajas para la criptomoneda más famosa. Volátil, el Bitcoin batió récords de valorización, luego cayó y en los últimos meses del año volvió a subir. Eso no impidió al gobierno de El Salvador hacer historia, convirtiéndose en el primero en reconocer el Bitcoin como moneda legal. Una decisión celebrada por algunos y cuestionada por otros. En otro avance de las criptomonedas, Nigeria lanzó oficialmente una versión digital de su divisa, Inaira, sumándose a Ghana, que desde septiembre prueba su Icedi como una nueva forma de intercambio monetario. China, en cambio, prohibió por completo las plataformas de intercambio de Bitcoins. También en ese país, pero en el mundo corporativo, un gigante en apuros. El promotor inmobiliario chino Evergrande parece obligado a una reestructuración, tras caer en impago, una mora que corre el riesgo de afectar fuertemente la economía del país. Otro gigante que sufrió fue Facebook, cuando en octubre sus servicios Instagram y WhatsApp fueron afectados durante más de seis horas por una interrupción masiva. La compañía estadounidense ha estado sacudida por revelaciones de una exfuncionaria que denuncia que el gigante de las redes sociales ignoró investigaciones internas que advertían de riesgos para sus usuarios más jóvenes. En medio del escándalo, la empresa matriz cambió su nombre y ahora se llama Meta. Y 2021 termina con otras grandes empresas bajo presión. 136 países alcanzaron un acuerdo histórico sobre una reforma que busca acabar con los paraísos fiscales, con la aplicación de un impuesto global de 15% sobre el lucro de las multinacionales a partir de 2023.